El día de hoy te voy a enseñar 7 trucos que hacen los pro en Bloodstrike El último truco se usa en Warzone Deja tu like y suscríbete si te gusta Bloodstrike Y vamos a ello Ya estamos en el lobby amigos Y prepárense porque se vienen unos trucazos Que estos trucos te van a ayudar a llegar a leyenda Vamos al primer trucazo Ayúdala a apuntar Si nos vamos a ajustes Y aquí en básico le damos hacia abajo Hay una opción que dice Ayúdala a apuntar Esto viene siendo algo así Como que cuando apuntes se te vaya la mira con el enemigo Así que si vas comenzando Estaría bueno ponerla en principiante tal vez O en experto Ponerla en ninguno te ayuda mucho Porque la mira siempre va a estar 100% a tu cuenta No vas a apuntar al personaje Vas a apuntar a donde tú estés mirando Así que si tú eres muy insano Que juega con armas de larga distancia O se agarra madrazos de cerquita Esta opción te ayudaría bastante El segundo trucazo Es el movement Es decir el movimiento insano Que te hace deslizarte super rápido Y andar haciendo unas jugadas bien insanas Para que saques unos clips muy chidotes Y tengas muchos likes Y muchas suscripciones Ay no se murió Miren como pueden ver Yo me deslizo Y sigue corriendo Así que me puedo deslizar seguido Muchas veces Pero también me puedo deslizar Y pararme rápido Eso se llama Slide cancel Esta es una dinámica muy importante Del gameplay Lo cual te hace jugar Muy rápido Y muy chido Conmigo no se ve tan rápido Porque yo tengo la sensibilidad A la mitad Los que se ven que la cámara Hace esto Acá super rápido Tienen la sensibilidad super alta Te voy a enseñar a como hacer eso Vamos a ir a ajustes Y aquí vamos a darle A modo de juego Dos opciones super importantes Agacharse tiene que estar en mantener Y correr interrumpe Estar agachado En encendido ¿Por qué? Porque miren esto Si cambiamos esto Yo voy a correr Y vean Se queda agachado Pero Si lo ponemos al revés Como yo les dije En mantener y on Vean esto Corremos Nos deslizamos Y solito se para el mono Y sigue corriendo Corremos Nos deslizamos Y ahí está Y para hacer el slide cancel Vas a tener que correr Deslizarte Y darle click otra vez Al botón De agacharse Porque eso cancela Todo el deslizamiento No es lo mismo esto A esto Te para super rápido ¡Ay cabrón! El siguiente trucazo Es el giroscopio Primero ¿Qué es el giroscopio? Giroscopio es que muevas tu celular Y se mueva la mira Hacia donde tú lo mueves Miren Si yo apunto Y muevo mi celular Se mueve la mira Me salió mago el güey Vamos a ir a ajustes Y vamos a darle Donde dice sensibilidad Y le vamos a dar Donde dice giroscopio En el primer ajuste Le vamos a dar Siempre activado No solamente el giroscopio Va a funcionar Cuando apuntas Sino también Cuando disparas Sin apuntar Como pueden ver Pero ojo aquí Para que no se te mueva la cámara Si no estás disparando O apuntando En la opción Giro sin apuntar La vamos a poner en cero Y así haces Que no se mueva Si tú te mueves Y aquí pueden copiar Las sensibilidades A mí me funcionan Bastante bien Y las demás opciones Las pueden copiar Así como las tengo yo Eso ya depende De cómo te sientas a gusto El trucazo número 4 Son las clases personalizadas Todos los pro amigos Tienen sus propias clases meta Es decir Ellos no juegan Con las armas Que encuentran en el piso Ellos juntan dinero O van directo al drop Que cae del cielo Para agarrar su clase En la pantalla Te estoy dejando mis videos De las mejores clases meta Que existen Clases de P90 De SCAR De AK Puedes entrar a mi canal Y copiar las clases Que quieras El trucazo número 5 Es usar personajes meta Ya tenemos 11 personajes disponibles Pero hay 3 que usan los pro Ran Hank Y no va Hank es bastante útil ¿Por qué? Porque si tú estás disparando Hacia adelante Y estás jugando solo Puedes poner tu torreta Torreta defensiva En funcionamiento Y la vas a poner ahí Y si empieza a disparar Como ahora que le está disparando A los muñecos Vas a saber que tienes Alguien detrás Ahora vamos con Ran Amigos Este personaje es Súper súper útil Porque te permite Bloquear entradas O cubrirte Como si fuera una pared En un enfrentamiento Pones su habilidad Y miren Aquí puedes esconderte Un poquito Apuntar sin que te vean mucho O si tienes una puerta aquí Y no quieres que pasen Porque vas a disparar Hacia el otro lado Pones tu habilidad Y bloqueas la entrada Y por último Nova amigos Aquí les estoy dejando Un clip en pantalla Me dieron piso Porque me aventaron La granada de Nova Esa granada te hace daño Poco a poco Así que tienes que moverte Y como pueden ver Para que no me hiciera daño La granada Me hice adelante Y me dieron piso Y eso no es todo La granada también funciona Como el estimulante De Warzone ¿Por qué? Porque si le das click A tu habilidad Aquí arriba viene un botón Que con ese botón Vas a absorber la granada Y eso te hace Correr más rápido Y también te recuperas Más rápido Es decir Si estás lesionado Si estás tocado Se te llena la vida Más rápido Y el escudo también Anota eso Anota eso El trucazo número 6 Es el centering Este truco amigos Es muy utilizado En Warzone ¿Qué es el centering? Tener la mira Siempre en el centro De la pantalla Es decir Si la tienes siempre En el centro De la pantalla Cuando te topes Un enemigo No intentes Dispararle a la cabeza O a las patas Vas a tener la mira En el centro Y te lo vas a llevar Va a ser mucho más probable Que tú le des piso a él Porque tu mira Ya está en el centro No tienes que recorrer La mira Hacia ningún lado Este es un truco Bastante difícil De dominar Necesitas muchas horas De juego A mí se me hace difícil Amigos Lo estoy practicando Bastante Y más o menos Me va saliendo Estos son muñecos No se mueven Pero a alguien Que se esté moviendo Es un verdadero reto Vamos a aplicar Todos los trucazos Y a enseñar el último ¿Cuál será? Deja tu like Y suscríbete Y vamos a ello Vamos amigos Ya estamos en el mapita loco Y a ver ¿Cuál es el último trucazo? El último trucazo A mí Calle ese señora Déjenme decir El último trucazo A ver El último truco Es la energía Evo amigos ¿Y qué es la energía? Evo Es el escudo Lo que viene arriba De la barra de vida ¿Cómo se puede subir? ¿Cómo cambia de color? Recogiendo la energía Evo del piso O también puede salir En estas cajitas Que no me salió O se puede comprar En la tienda Que luego yo me topo Gente En las salas Que hago en directo Ojo Lo siento bro Vamos Un poquito de centering Un poquito Ah miren Y traía una caja Mejor que la mía Uy Vean arriba Vean arriba Vean arriba Y ya me vio Ya me vio Uf Amigo Se va a curar Él también Se va a curar Vamos Se veía Que buena Miren Saben que Como ya traigo La P90 Vamos a comprar El AK Cúrate 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 Pero por qué No me rusheas Bro Se la voy a romper Se la voy a romper Vamos No Me espaldearon Amigos Lo había bajado Creo que ya no hay nadie aquí Sí Claro que lo hay Claro que hay No me Estás muerto hermano Vamos Vamos No 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 Muévete Idiota Miren no puedo ir al lado contrario Uy un arma Un arma Un arma Me lo llevo Me lo llevo Me lo lleve Amigos Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Pero no pasa nada Ey Me espaldearon otra vez Pero amigos La espaldeada infinita Miren Aquí creo que hay un poquito De luzito ¿No? Donde están Que descubro Uy Que fea M4 Amigos Despliega las barreras Te regalaste Padrino Te regalaste Hermano Uy 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 Centering Centering No Ya no tenía balas Uy Por cierto Vieron eso Ya lo tengo Nivel 50 Recarga bro Uy Que bonita skin No la había visto Dentro de partida Uy Vamos Vamos Miren Vamos a comprar Vamos a comprar Energía Evo Compramos Escucho un carro Mira Vamos Y está parpadeando La luz Amigos Es hora Amigo No No Vamos 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 Centering No Con que me disparo Creo que Me dio cabecero Pero fue muy rápido Con que me disparo Con Scar Ahí no se si hay gente Creo que no hay gente Ok Milutsito Vamos a agarrar el AK Sí No 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 amigo No le faltó nada Le faltó nada Y me quedé sin balas De AK Miren Miren Muy buenísimo Muy buenísimo Cae bro Uy 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 Ok La caja Casi Casi se cae La caja Ahí está Ya tengo mis dos clases Todo el escudo Ah miren Vamos Se me acabaron las balas Miren 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 Estaba tocadísimo Buenísimo Vamos amigos Venga Se puede Se puede Se puede Miren Vámonos por acá Para estar seguros Uy Vámonos por fuera Qué buena Miren Creo que todos Están rotando Por el otro lado Sí Sí No No Estoy frito Amigo Estoy frito Estoy frito Estoy frito Piedrita Piedrita Queda un compa Vamos a comprar UAV No Con qué medio No Iba a ganar No 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 Ya no se ve la repetición Si dominara el centering Hubiera ganar Leyenda Más punta Ya Ya me voy Ya me voy Sí Ya Ya Chau 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 ¡Gracias!